¿Os resulta familiar esta escena? Tenemos aquí una película llamada Contrarreloj que es MKV y no la reproduce, ¿vale? Podéis ver el simbolito que da error y tenemos otra película que exactamente la misma con un programa que os voy a comentar un poquito más adelante, en unos segunditos que la pasa para que podáis ver y reproducirla en vuestro televisor o reproductor multimedia en el cual no puede reproducir todas las MKV, ¿vale? Tenemos aquí otro ejemplo en el cual no la reproduce, da un simple error y otra sí, que podéis ver en esta, por ejemplo, que la película se reproduce ¿Vale? No Porque esta la hemos visto desde antes, ¿ves? La reproduce la resolución alta definición y la reproduce totalmente y ahora vamos a pasarnos al programa que es muy rápido, muy sencillo y se hace de manera muy intuitiva Ahora nos vemos, chavales Ya estamos aquí en el programa que os pongo con el ratón en el cursor ¿Cómo se llama? El programa es totalmente gratuito y pondré el programa en la descripción de este vídeo para que podáis descargarlo directamente desde su página web y esto es muy sencillo como podéis ver, está todo en blanco arrastramos la película que queremos pasar para que podamos reproducirla en nuestro televisor o reproductor multimedia que no lo reproduce esta misma película y no tenemos que hacer nada más nada más o sea, seleccionaremos solamente esto si queremos cambiar alguna opción o cambiar también el nombre que aparece justamente aquí debajo que podemos cambiar el nombre y no tenemos que hacer nada más nada más y simplemente en esta pestañita que tengo aquí seleccionada le damos que sí, ¿vale? y automáticamente hace todo el trabajo y lo deja justamente donde tenemos esa película o vídeo si lo tenemos en un reproductor externo pues nos deja donde estábamos y el tiempo de espera ahora nos lo comentará pero se hace de manera muy muy rápida 3 minutos me tarda esta película dura aproximadamente un poquito más de hora y media son películas que rondan los 10 gigas y bueno chavales espero que haya servido de ayuda a este vídeo y bueno, podéis darle a like y si no estáis suscritos también podéis suscribiros nos vemos en el próximo vídeo y tutorial hasta la próxima